Bienvenidos de Fudalmanía, estamos en la Chumani y sale Pablo Cabanillas. Profe, bienvenido a Fudalmanía. Coménteme, a ver, ¿cuál es el sentir del grupo? ¿Cómo está Die Strongest en este momento? Mira, buenas tardes, primeramente. Venimos muy bien, hemos tenido todo este tiempo para ir trabajando, ya pensando un poco lo que es el modelo de juego, y la verdad que venimos teniendo entrenamientos muy intensos. Estamos en muy buena forma y cada vez mejor. El sentir, le preguntaba, profe, a raíz de este tema del torneo, hoy hay reunión en Conmebol, de Consejo de Presidentes, este es el presidente de la federación, va a decir algo Conmebol, ¿qué piensa el Tigre? Bueno, nosotros como cuerpo técnico y jugadores estamos listos para jugar cuando se dispone, entonces estamos simplemente a la espera de lo que dispone y listos para poder competir. Que se respete el campeonato que se estaba jugando, o a favor ya el grupo, profe, de un campeonato nuevo. No, para nosotros que se continúe, que se termine lo que se ha empezado, no se va a jugar tantas fechas en vano, entonces nosotros estamos a la espera de lo que se diga. Profe, con los jugadores de pronto ha hablado en relación a la postura que tienen con jugar este torneo, esto se lo digo porque favor se ha pronunciado hace unas horas, y bueno, hablan de que es injusto la realización de un nuevo torneo, ¿cuál es la postura del grupo como jugadores ante esta situación? ¿Van a respaldar a su gremio o no lo van a hacer? Bueno, desde el primer momento en que está esa noticia ya el grupo ha manifestado, su total disconformidad con hacer un nuevo campeonato, entonces seguramente una vez que salgan las noticias y temas claros todos, seguramente nos vamos a reunir y vamos a tener un pronunciamiento oficial. Ahora, ayer desde la federación hablábamos con el señor Goitia, y nos dice, bueno, en el caso de que Strongies u otros clubes que no quieran participar en este torneo, se les va a dar igual COVID, ¿le parece correcto? ¿le parece...? ¿qué opinan al respecto? Bueno, como te dije hace un momento, apenas den algo oficial, ya nos vamos a reunir y lo vamos a pensar, todo lo que pueda decir ahorita es simple especulación. Profe, ahora, no solo es Strongies, si bien los dirigentes han votado, pero los jugadores de los otros clubes están con la postura de bien Strongies, y son más de seis ya en este momento, incluido Always. ¿Eso habla de que el jugador se ve mermado en el mérito deportivo que ha tenido todo el año? No, pues totalmente, imagínate, como lo he dicho muchas veces, le quita total seriedad, ¿no? A venirse preparando tantos partidos jugados, tanta preparación, que de nada realmente no me parece algo justo, pero, bueno, nosotros estamos bien mentalmente y, como les digo, estamos preparados para lo que venga. ¿Ha habido tiempo, profe, para trabajar con los jugadores? No se va a jugar el fin de semana y en realidad uno no sabe cuándo va a jugar el fútbol, pero eso es para trabajar también con los chicos. Sí, mira, nosotros hemos hecho bastante hincapié en trabajos de potenciación, de fuerza explosiva y para afinar muchos detalles también en el aspecto táctico. Nosotros queremos un equipo muy intenso, ustedes ya me conocen, entonces queremos un equipo que pueda también marcar más, que sea un poco más efectivo. Y lo que me reconforta mucho a mí es que en las prácticas tenemos ya a muchos jugadores recuperados y muchos de ellos han vuelto a alcanzar el rendimiento que tenían antes, entonces para mí como entrenador se hace complicado porque todos ahorita están en un muy buen nivel, hemos recuperado a varios de los jugadores que tenemos. ¿Cuándo se incorporan los de la selección, profe? Bueno, en eso estamos haciendo un análisis un poco más individual en base a lo que es la cantidad de minutos jugados, el nivel de carga también que ellos han tenido, entonces gradualmente se van a ir sumando. ¿Dentro de su cronograma de trabajo, profesor, va a haber partidos amistosos, profesor? No, estamos haciendo, como les digo, un campeón, trabajos muy específicos y nosotros hacemos los entrenamientos muy competitivos y hacemos también fútbol entre nosotros. No se olviden que tenemos un plantel de muy alto nivel. Profe, ¿la respuesta del Come Ball hoy? Que sea positiva y que continúe el campeonato. Sí, esperamos eso, esperamos que el campeonato pueda continuar. Nosotros estamos con muchas ganas de jugarlo y simplemente esperar. Gracias, profe. La verdad es que se vive un momento de incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a suceder ni sabemos qué es lo que se viene. Creo que todos tenemos el mismo pensar, el mismo sentir y bueno, a veces es difícil concentrarse, es difícil volverse a enfocar después de todas las cosas que se dijeron. Al final y a cabo, los jugadores somos a veces los últimos que nos enteramos. Quique, mira, se ha pronunciado Favol, que es el gremio de futbolistas en Bolivia y ha manifestado también de que sería injusto terminar el torneo de esa manera. Muy injusto, muy, muy injusto. Estoy de acuerdo totalmente con Favol. La verdad es que echar a la basura estos ocho o nueve meses que estamos trabajando, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo el dinero del club, el trabajo de muchos profesionales, derrocharlo de esa forma, la verdad que sería la peor decisión que se tomaría, es mi opinión. Quique, la postura de no presentarse a un nuevo torneo, ¿es firme en el grupo? ¿Es decir, esto continúa de esa manera? Sí, sigue firme, sigue firme porque es nuestro pensar, lo que nosotros decidimos, porque se tiene que respetar lo que nosotros logramos. Nosotros lo logramos de forma lícita, muy legal, todo, nunca estuvimos en ese tipo de cosas. Y bueno, que paguen los que tengan que pagar, o sea, que se busquen a los culpables realmente con pruebas que sean realmente verdaderas y bueno, ellos también tendrán réplica a defenderse. Si no lo son, serán bienvenidos a jugar el torneo y si lo son, tienen que pagar, será ser castigados, como todos casos en la vida. Quique, hay jurisprudencia, ¿no? En Brasil, mira, hace una semana han salido sanciones gráficas a los jugadores y a los implicados, pero el torneo sigue, no lo han declarado finalizado, ni suspendido, ni nada. Así es, es un ejemplo como los que hay que seguir. En Italia también pasó lo mismo, se terminó el torneo y después se buscaron a los culpables y lo resolvieron, ¿no? Creo que sea un buen camino suspender un torneo donde ya está casi el 70% recorrido. Hoy hay una importante reunión con Comebol y la Federación Boliviana del Fútbol, esperando una respuesta positiva también de parte de ustedes, ¿no? Con la Comebol y que siga con el campeonato. Sí, sí, ellos decidirán. Nosotros podemos tener una postura, pero al fin y al cabo no somos los que decidimos. Para eso están las instancias mayores, que son la Comebol, esta FIFA, esta TAS, no sé, al departamento que pertenece. Quique, ¿te deja más tranquilo tal vez si es que continúa el torneo, como dijo acá el colega en Brasil, dio esta situación de no parar el torneo? ¿Ustedes estarían tranquilos con ese tema ya cerrado, si es que se da ese modelo? Nosotros estamos entrenando pensando que se va a volver a empezar este torneo que nunca terminó, el que veníamos compitiendo. Creo que hay que seguir ejemplos de ligas que están mejores, hay que seguir y buscar la mejor opción para todos, porque acá no es solamente los jugadores los que nos perjudicamos, hay mucha gente, hay muchos trabajos que se perjudican, hay otros equipos también que vienen atrás, no es solo el Tigre, hay muchos jugadores que ya mostraron su postura y estoy totalmente de acuerdo, como también hay jugadores que a lo mejor sí quieren terminarlo, pero bueno, son decisiones de cada uno. Quique, han votado 14 dirigentes de clubes, ¿no? Pero como dices, bueno, en realidad los jugadores de los otros equipos, incluido Olgo, el Nacional Potosí, se están poniendo ahí arriba con ustedes. ¿Se han pronunciado de que esto es un club? Así es, así es, Santa Cruz, también vi que habían subido su pensar, hay una carta que lo hicieron público y creo que es lo más coherente para todos, es seguir el torneo y que se acabe y encontrar a los culpables y dar el castigo que se merece. Quique, en el caso de que de pronto finalicen este torneo y a ustedes, por estar punteros, les entreguen Libertadores 1, ¿ustedes estarían conformes de alguna manera? Digamos, eso es algo que los puede consolar de alguna manera aquello, esto tomando en cuenta que ya no habría fútbol los siguientes meses y ustedes tienen todavía que trabajar, no sé, el tema de sueldos, ¿cómo lo resolverían? ¿Cuál es su postura? En lo personal, no, me gustaría que se termine el torneo y si te toca salir campeón o segundo, o tercero, o cuarto, o lo que sea, que se diga en la cancha, no en un escritorio. Nosotros trabajamos, entrenamos, nos dedicamos todo este tiempo, como te dije antes, para ser campeones, lo venimos haciendo muy bien y sería una lástima que se vuelva a repetir lo del año pasado y sería una vergüenza para el fútbol boliviano. Quique, debe haber frustración por lo que acabas de decir, ¿no? Mira, el Tigre está puntero más de un año y no ha podido levantar el campeonato, el anterior también se suspendió, ahora nuevamente lo quiere suspender, debe haber impotencia en el grupo. Mucha, mucha impotencia como jugador, porque uno trabaja siempre para ser mejor, igual que ustedes, me imagino que ustedes se quieren mejorar en la vida cada día, entonces si cada vez que estás por conseguir un logro te lo suspenden o te dicen, no, tenés que bajar un escalón porque por X motivo te vas a sentir frustrado. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros por dentro si se llega a dar esta decisión. Bien, gracias, Tique. Ahí está. ¿Resaca? ¡Ah! ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! ¡Es un producto de droguería Inti! ¡Oh!